¡Vale! ¡Arco! ¡Una de arco! Luego ya en Pukingu El mando de la jaula son 3-4 minutos Me dijo ella que era entre 5 y 10 Si son 3-4 lo abro seguro Porque merece la pena ¡Buena! ¿Erebo bueno? No Si son 5 minutos los libero Porque al fin y al cabo Se va a notar en el daño Supongo de la esta También te digo que Tampoco es que esté yo súper interesado en el Demon En ir sobrado de daño Te lo digo Porque hay algunos jefes que los deleteas Y no me gustaría que pase eso Pero no creo que lo... O sea, supongo que no va a pasar Al ir con la Crescent de esa Y aparte que la voy a subir muy poco Que igual voy con la Crescent Falcon Te la dan más 3 creo Igual Y sube por magia a escala Igual ni la mejoro la espada Y voy así para todo el juego Me dijo Paula que se queda viable Lo que pasa es que tardas más en matarlos y tal Pero aún así es un poco más de daño que la daga Que hace ella O sea, que ya me parece la polla Y... Y... Y el... El Freinlurken no lo quiero hechisear Bueno, todas esas cosas, ¿no? Si esta noche me da tiempo a rutear Demon's Souls Mañana hacemos Demon's Souls Primer día, ¿vale, gente? En verdad me apetece mucho Así que igual, mañana Lo paso muy bien con el arco, ¿eh? Madre mía Dinero No me he comido una esta de milagro, ¿eh? No sé si la habéis visto Es que Yo no la he visto Y por eso casi me la como Es que estoy jugando como si fuese la pistola Y no Eh... Que tengo que cambiar el chip Que con el arco hay que estar mucho más parado Uh Eh... No va a haber Demon's Souls Pero va a haber juegos nuevos A ver, ¿cuántos fueron la otra vez? Cuatro juegos, ¿no? Va a haber dos juegos más Sí, en la primera relay fueron DS1, DS2, DS3 Y Sekiro, ¿verdad? Vale, pues este año dos juegos más Dos juegos más Y un equipo más también Demon's no está Es que literal que no hay gente O sea, si yo quiero hacer Demon's Souls En la relay No hay cuatro personas para jugar Demon's Souls, ¿eh? No hay Paula, Curset Eh... Y luego podrían jugarlo Male Y Tule Pero Male ya jugó el año pasado Y Curset también No quiero repetir Quiero que juegue gente nueva Pero es que no hay nadie más O sea, hay esos cuatro Y dos repetirían O sea que... Vale Cuando yo la tenga Pues jugaré yo O sea, yo podría jugar Cuando yo lo tenga Pero... Lo que sí que estoy pensando hacer Es... Este año La relay race Va a ser más grande Seguramente sean dos días Igual Meto So much Meto algunos So much Y uno puede ser de Demon's Souls De... De Paula, vaya Con la daga Es que no puedo hacerlo Nadie más eso Ya veré En plan Es como de descanso Entre medias No lo sé Estoy haciendo como mucho leak, ¿no? Pero bueno Yo qué sé Eh... A comprar A comprar, ¿no? Tendría que haber ido a Poseidón En verdad El arrojadizo es bueno Ay Vale No Bien Me ha salido bien Vaya daño Tendría que haber mejorado el otro Ahí Dame, dámelo Dámelo, dámelo, dámelo No No me lo ha dado Ataque potenciado Es fácil de lanzar Inflige 150 300 en área ¿Esto va solo? A ver Uh Está bien esto Eh... Más Zeus Es que tengo que priorizarlo El llamamiento era A la derecha ¿Verdad? En plan L2 Vale Es que iba a tirarlo Pero digo Uy, no me acuerdo Qué gatillo era Por no tirar el otro Uf, qué bien Qué bien, gente Eh... Ya llevo mucho daño Desde el principio Fuera Explodan, eh Yo... Me han tocado muy buenas bendiciones Sinter Y tú haz no hint El juego que más te guste, tío Lo que más te apetezca Eh... ¡Juan! Has vuelto, ¿no? Hoy has hecho directo, ¿no? Ahí el Jampu King luego, eh Quieres ver Jampu King, ¿no? Ya me la veo venir Luego, luego Se me da mejor el arco Yo creo 100%, eh O sea, oficial, vaya Se me da mejor el arco Incluso te diría que igual Es más fácil De hacer la no-hit Con el arco Fíjate lo que te digo Vamos a romper el puto meta Quiero ver Halo Ya Yo no puedo jugar Tengo la gráfica rota Día triste Tú sí podrías jugar Aunque igual no te lo puedes comprar O qué Tu PC no lo rula Me viene muy bien Ares Para el arran de arco Bien, rabia guerrera Pues voy Voy muy bien Ya necesitas más Zeus Eh... Tengo conmoción Tengo los rayos golpeando dos veces Quiero el de El de el área más grande Me gustaría Buah Tis y fuere Cuidado, eh Vale 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 Voy a gastar aquí un... La más jodida, eh Con el arco Yo voy a reventármelo en el finde No te querían dar envidia Hostia ¿Sabes lo que estoy pensando? Yo en el finde estoy en Barcelona En casa Corla Igual en el PC Y que... Uy Se viene, gente En el PC de Corla Así va a funcionar El puto... El puto... Ojalá, eh Se viene No, no creo No creo Aunque igual juego un poquito Pero es que en realidad no Me lo quiero reservar Me lo quiero reservar Para cuando tenga yo la gráfica Jugármelo a fuego Eh... 50 horas, tal A fuego Entonces me voy a esperar ¿Debería seguir con Zeus? Yo supongo que no Ya mariposa Ya me rayen, ¿no? Una panceta Lo de me gana No se puede usar Contra las hermanas El Zeus solo quiere Es para rayos Dual con arte Misa o legendaria El resto son situacionales O te joden La de... La de que los rayos Tengan más área No me viene bien A mí ahora me gustaría Pillar Un buen arrojadizo Que sería El de Dioniso O el de Poseidon Y ya está Y bueno Y un dash Que sería el de Poseidon O el de... Incluso el de propio Zeus Que los tengo... Tengo los rayos muy potenciados A mi amor Es de Scizor Muchas gracias Es una run mucho más... Tranquila La de... Sí La de... La de arco, ¿eh? ¿Estás puto? Disparando Disparando Ahí está, tío Vale Si me sale el especial Más rápido Lo cojo también Con Hermes Tengo cinco dashes Para luego jugar Como si tuviese dos Y que me maten Madre mía No me lo creo Como se ha portado Este tío Joder Joder Los putos pelos, tío Tengo muy largos ya Qué bien Tener cinco dashes Para luego Caerme a la lava Increíble Jugador Yo voy muy tranquilo Ahora Son lo peor De estos hijos de puta Madre mía Como lo está diciendo gente Y voy con un delay Que no sé si tú se leo El radio de los rayos Te jode Si Hades saca jarrones Se puede liar mucho Muy buena Yo eso es una data Que no tenía, claro Vale, vale Pues entonces no tengo Que ir a por eso, claro Voy a pillar la rabia Sintiéndolo mucho Creo que me viene mejor Mejorar eso Que es 30% de daño De racha Uf, qué bueno esto ¿Cuántos días lleva con el Hades? Es que no lo estamos contando Con el Hades Porque es muy difícil de medir Porque el Hades Ha ido jugando Muy De vez en cuando En días sueltos Rollo Juego un día Tres horas o cuatro Desde ese tres Y luego una hora de Hades Otro día Otra hora suelta Entonces No lo hemos estado midiendo En días Días enteros De dedicárselos a Hades Ha habido Dos o tres Solo De estar jugando Cuatro horas al Hades Haber jugado Dos o tres días O días Que juego Tres horas solo Le dedico la mitad Es difícil Es más difícil No lo estamos contando Esto es una forma De arco Que pillas más adelante El especial lo tengo a tope ya Vale voy a por Ares Uff Artemisa Me puede salir Me puede salir La dual No Pero es que es jefe Ares me va a salir Más adelante Así que no debería A ver Necesito dineros También Necesito dineros No No voy a coger esto Me pueden salir Las brujas No es tan difícil Las brujas Con Voy a coger dinero No es tan difícil Las brujas Con el arco Pero sigue siendo La peor sala El arco Un 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 Recuerden que tengo 5 dashes He saltado, ¿eh? Hijo de puta, ¿eh? Ese rayo ahí 5 dashes, ¿para qué? ¿Para no usarlos? Sin soy yo ¿Ojo? Así soy yo Mira, mira, mira A comprar Todo mierda Pues nada Van a salir las putas magas, ya verás Ojalá el... Ahí está Buenísimo En el nombre de Hades ¡Woohoo! Vale Cuidado Lanza... Alcanzan con un rampa a los enemigos cerca de tal, tal, tal Muy bien Relajado Hay que tirarlos ahora, ¿eh? Hay que... O sea, que tengo que gastarlos los putos arrojadizos ahora Si no, no sirve para nada esto Si no, no sirve para nada esto Vale El doble rayo afecta a los pararrayos Disfruta del daño Nice A verlo La parte buena es cuando los clave a los... O sea, la parte buena va a ser para los jefes Cuando se les queden clavadas, ¿no? Vale Pues vamos a Lernie, Lernie Hay que mejorar el impacto doble a saco ahora Lernie no me sirve tanto Vale Me ha tocado la peor cabeza Empezamos Lernie caliemmear Lernie caliemmear Lo he cagado Gente Se me ha olvidado O sea, lo he tirado sin querer Me ha asustado, gente Me ha asustado Vale Me las apaño, me las apaño Me ha sido una cosa rara De memoria muscular La verdad que sí No, no, no No, no muy buena son las que están en el suelo bueno, pero si se lo clavas en un jefe en el suelo empiezan a pegar no sé qué ¿dónde estoy? como la puta mariposa del otro día la ideal sería coger los putos los rayos que hacen más amplio y venderlo justo antes de Hades pero eso tentará la suerte imagínate que se pierde una ram por eso vale a mejorar el impacto doble que es lo que debería ser hey me ve me va a morir el man metes unos stuns con los rayos eso es lo bueno es lo que me gusta nivel 6 conmoción conmoción martillo ojalá me toque ojalá me toque me tiene que salir ya tiene que salir ya a lo mejor de especial son 6 flechas más 5 que bonito el parar rayos loco se guardan muy bien las distancias con el se guardan muy bien las distancias con con esto que mala suerte hijo de puta en ninguna de las dos veces me ha dado el especial es verdad que hay pocas posibilidades pero tu ataque estándar un 300 lo que sea golpea hasta un máximo 5 enemigos no se que yo que se esto va solo esto trae potencias a ver por probar a ver chupan huevo la verdad no me importa ni mierda si estoy en un aprieto hago así pero vamos a liberarme a melee de algo pero es que es más rápido el otro ataque dashes tengo 5 no quiero para nada esto yo necesito ya una arrojadizo de gente el primero renta no se si es el que he cogido la verdad puede ser creo que es el que he cogido vaya limpiada con el arco gente el arco mejor que la pistola yo creo lo voy a decir aquí públicamente para mi por lo menos me voy a sacar la primera arranca con el arco yo creo seguro ya se está viniendo puta Atenea me tiene que salir ahora Atenea ahora a que viene a que viene Atenea ahora a ver tonto tonto de la polla tonto uno dos venga bebé no tonto joder casi da lío ven aquí ven que ha sido eso que estoy haciendo uno dos bueno he visto el pararrayos la puta que parió el daño pero es que realmente estaba todo lejos y le estaban llegando los daños del pararrayos o sea el pararrayos o sea la cosa del pararrayos es que mete desde mazo de lejos es que esto yo no me he dado cuenta en plan estaba ahí o sea estaba ahí eso y él estaba aquí en medio y le están cayendo rayos en la cabeza uff empiezas cada enfrentamiento con la barra divina ¡eh! esto se puede usar ¿no? esto lo puede usar ¿verdad? ¡qué suerte! es el único prácticamente el único que me sirve de Atenea el único que me sirve de Atenea ¡qué buena! yo tiro los estos por ahí y que empiecen a caer rayos a mí me chupa el cojón y aquí no van a venir nunca o sea los pararrayos lo matan todo aquí ¡qué pasada! si te salen todos de reflejar te quedas sin poder usar una habilidad sí 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 no a ver gastaría dados y total 150 conmoción vale caronte bien necesito una rojadiza bueno a ver si me salen dos bendiciones vale vamos a teseo un minuto otra vez dos veces seguidas voy a coger esto primero bueno sí total lo voy a gastar es que el arrojadizo de de este tío igual me sirve un poco me sirve para ratas quizá voy a ir voy a ir sin dash a ver creo que es mejor que me guarde el dinero para si paso de teseo minotauro comprar un buen dash para ratas te va a fasear teseo primero piensa en ello sí claro porque rebotan las estas guay la mayoría de veces que me ha pasado eso lo he acabado haciendo bien porque simplemente lo deleteas o sea lo deleteo pero sí bien dicho vaya porque no lo tenía tampoco super en cuenta por tres de daño tampoco creo que no voy a comprar esto mira me puede salir un dash de zeus ahora además que va a ser gratis creo además es que tengo los para rayos es verdad está bien uy no no es gratis no putos arqueros de mierda ahí os van los putos para rayos cracks es que se mueren solos es que es literal es muy loco mirad el rango aquí no llegan hey crack eh puedo romper bolas lo bueno bien jugado vale que buena cada vez que alcances a los enemigos competiciones de relámpagos lanzas una descarga eléctrica cuidado lo único que me faltaría es la mejora de martillo tío para ir clean vale obviamente wow wow vale ahora si vaya si no muy bien el acelerón ya era ahora me ha mejorado el especial además este a media parte nivel 7 flipas pues estamos aquí otra vez pero con otro arma supongo que debería de o sea sé que Teseo va a va a va a fasear primero o sea va a fasear antes entonces creo que debería hacerle focus al menos en cuanto fase a la cabeza y le tiro todo seguramente lo mate porque como tengo la mejora de la barra divina y tengo el el llamamiento de Artemisa en cuanto todo fase le tiro le tiro esas dos cosas y solo con eso ya y para rayos está muerto tengo 5 dashes tío es que no me jodas la putada es que por muchos dashes que tenga los los saltos del minotauro te los comes igual tío da igual lo que sea escucha a Berto si ya lo he leído que mucha suerte me ha dicho va a poner algo ah vale dice escucha vale 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 me espero entonces vale vale es un profesional estoy tirando venga tú que me enfrío que me enfrío Berto me estoy enfriando tira los 3 arrojadizos a Teseo escóndete detrás de la columna y espera un ataque Done va a fasear ya ¿por qué no fasea? vale ¿qué ha pasao? ¿qué ha pasao? ¿dónde está? hostia 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 de plan chaval me va a pasar como con el carnet de conducir en plan esta run la tengo muy bien pero lo único que me falla es Teseo el Minotauro solución llevar una build que literalmente los delete y no haya jefe me pasó lo mismo con el carnet de conducir se me daba muy mal aparcar no sabía aparcar hice el primer examen me suspendieron por aparcar y en el segundo examen tuve suerte y no me pidieron aparcar aprobé la gráfica está sufriendo ¿no? ¿lo veis? madre mía ahora palmaré gente pero estoy contento ya ahora la palmaré en no sé dónde la ran y ya está uy pues lo compro ¿y esto? ¿alguna cosa que pueda vender? no es que la legendaria esta es un tema ahora si sabes aparcar ahora seguramente aparque peor porque llevo cuatro años sin conducir o sea que y la bola esa tío ¿lo veis? ¡Dineros! he visto los rayos son las descargas esas es que es una pasada esta build que grande Zeus el tío tu tío el gamer por 300 no me da para esto me voy a esperar estos son dos niveles y me sale Atenea tócate los cojones me voy a esperar guay cojo Artemisa o mejor Artemisa que me podría aportar sí el fuego supresor vamos a por ello cuidado aquí toda la cosa tal ahí ya voy pensé que no mataba el cristal pero sí mamá esto es lo bueno que con las ratas es más fácil con el arco con el arco es más fácil te puedes poner en la esquina y como tienes que recargar 0 No 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 Dios, qué puta sala He jugado bien, he jugado muy bien Fuego Supresor Esto es Distant PB O sea, nunca he llegado tan lejos Full, nunca Pues el dash, yo creo Uf, el Fuego Supresor El Fuego Supresor voy a mejorar, yo creo Es muy, muy buena A ver A ver, no, meto mucho daño de rayos Voy a seguir mejorando los rayos Grande patito Venga, el fuego, va, va Sí, sí, eso es lo primero que he pensado I trust Vale, a ver si tengo suerte, gente Eh, moneda No Casi me da, eh Uh Casi Los sátiros son lo peor, eh Para mi, para el arco Yo creo que es lo peor Los sátiros Ok Ok Igual la panceta me dura Para, para ADS Son seis enfrentamientos Nice A la espalda No, no me, no me fiaba De la columna esta Vaya salitas, eh Eh, oficialmente me gusta más el arco que la escopeta Juego mejor O sea, es loco, mirad O sea, en cuatro o cinco runs Estoy ya más lejos que con la pistola No me lo puedo creer, gente Hades Sale Sale Sale, sale, eh Vamos, gente No se aparca, no se aparca, eh Distant PB Tengo para comprar, sí Puedo comprar un pomelito Me voy a sacar la primera con el arco Va, 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 va Gente, foco, foco Fócole, fócole Lo único que me da miedo son las vasijas, la verdad Pero tengo tanto daño como para que ni le dé tiempo a sacarlas Que eso también Si tengo buen RNG Bueno, en fin Yo tiro Pase lo que pase Tremenda RNG Gente, nos la estamos jugando increíble Eh, pase lo que pase Buenísima RNG No creo que merezca la pena mejorar más el especial, ¿no? Esto es el favor, el favor ¡Dogo! Toma un poquito de comer, man Ahí GG, de perro Bye for now, boy Bye for now, boy Go Sacame la block bitch Sacame la glock Vaya barbaridad el daño No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido ¡No! Los dashes, menos mal Es que hay tantas cosas en pantalla que no veo, tío Es lo malo O sea, lo malo es que no veo una mierda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! con la pistola el mejor puto arma el arco de rama un poquito de zeus un poquito de rayito gente me siento hasta mal me siento hasta mal lo he reventado a des gente lo he reventado es nuestra séptima no hit estamos en racha o qué no sabéis cómo me iba el corazón el mejor arma el arco tío el mejor arma menos mal ya salió tío muchos días diciéndome a mí mismo no la voy a sacar no la voy a sacar y tenía razón con la pistola no me la iba a sacar pero con el arco era estoy temblando es que este juego te pone a mil por hora estaba tan metido en la zona o sea ahora al final al final del todo ahora cuando cuando me ha dado por mirar la barra de vida y he visto que estaba ya a un toque he dicho no me lo creo porque yo estaba súper focus de que me quedaba la mitad del combate sabes porque es lo normal hostia gente vale buenísima run la nojit de hades hay buena parte de buena parte de sacar esta nojit es saber buildear y saber que tienes que coger y tener buena suerte con las bendiciones en esta run la hemos tenido pero la otra mitad de es justo cuando tienes buena suerte jugarlo bien y lo hemos hecho o sea bien estoy orgulloso guau tío gente sacar una puta foto de esto o sea yo no he visto una cosa igual en mi vida sacar una puta foto saquen una foto ahí de la build esta mirad gente os lo dije la panceta la panceta ha sido importante me ha durado parades la panceta la panceta y la tiene pancetita o por cierto lo he hecho sin la mejora del especial eso sí guau tío qué guapo tío no lo creo a ver os voy a decir una cosa ahora no no me apetece sacarla con la pistola la pistola me es que me es que la pistola me cansé de la pistola tío con la pistola aprendí a jugar pero cuando de verdad salió la cosa ha sido con el arco yo creo que la siguiente la siguiente de hades igual me pongo con la lanza o algo la pistola que le den por culo y por cierto gente ha salido el arranco la gráfica rota berto berto y todo el mundo me voy a poder mirar más de las demás armas la de la pistola honestamente ya ni me interesa igual o sea si ahora me pongo con otras edades me pongo con una melee por eso te digo berto me voy a poner con una melea ahora yo creo porque cambia todo el escudo igual lo pruebo pero me pondría yo creo con puños iguales que bien gente como va a entrar el jam king ahora gente ha salido bien tremendo de especial especial gráfica rota mañana justo viene deca de vacaciones para resubir la rana youtube espectáculo hombre el curse aquí estamos man le voy a poner un pb cero que me ha ido a sacar a chiwi no confiabas cabrón con el arco en la mejor arma el arco nada de pistolita te gusta la pistolita pues te compra una se cursa el sabes la buena lo bueno de esto es que se viene de mons ya no hay mucho que rascar mira como parpadea la gráfica quiero quiero disfrutar la vida está todavía más siguen caen rayos ahí o solo no no es combate no claro el arco de rama gente que guapo está vosotros daos cuenta que me o sea es que han sido muy pocas rances con el arco para sacarla es decir que no me lo creo se te tenía que romper la gráfica para sacar la ranza vale ahí está ahora vamos para el jamking pues nada gente tremendo increíble este es un saludo para mi padre el hades lo siento papá me voy de casa no puedes hacer nada para evitarlo no voy a heredar tu puta empresa de piramidal no la quiero para nada y además no te preocupes no me va a faltar de nada porque me voy con mi tío zeus que me da porro me da porro eléctrico se acabó me voy de casa final final canon s de ads